Dinamarca, bueno, creemos que es un rival fácil ya que no está en el europeo A y no lo conocemos pero creemos que es posible, pero bueno, siempre tenemos que ir con los pies en el suelo. Sí, Alemania es un rival que ya jugamos contra ellas en el europeo, pero bueno, no va a ser el mismo equipo que se presentó en el europeo, así que lo descubriremos allí. Sí, Portugal creemos que va a ser el rival más fuerte del primer día ya que es el anfitrión y bueno, está en su casa y va a ir con muchas ganas.